Sí, aprovechamos este martes que ya empezaron las vacaciones de invierno para organizar este torneo donde van a venir, o sea, vamos a hacer seis equipos en los que vamos a participar. Hay dos equipos de Rosario, uno de Santa Fe, Atlético San Jorge, Jorge Niuble de Galvez y nosotros. Los de Rosario son Giminaldi de Grima, que es el campeón del año pasado y Provincial, que salió tercero el año pasado en la Liga Rosarita. ¿Es la primera vez que organizan un encuentro, digamos, de esta magnitud? Este año sí, el año pasado creo que también que no hubo este tipo de torneo, un torneo amistoso, no oficial, pero que el nivel de los equipos hace que el torneo sea de muy buen nivel. Donde hay San Jorge, por ejemplo, está jugando torneos de provincia, que es un muy buen plantel. Dango Provincial tiene varias jugadoras de selecciones argentinas menores. Bueno, los de equipo Rosario que ya mencionaba y nosotros que estamos intentando tener mucha competencia como para mejorar el nivel del equipo. Esta es una especie de evolución de gentileza, porque ustedes ya han estado disputando partidos, por ejemplo, con la gente de Rosario. Así es, fuimos dos veces a Rosario, una vez a Provincial, una vez a Ignacia. Otro día fuimos a San Jorge a jugar. En los momentos que nos quedaban fecha libre o día libre en la semana, aprovechamos para sumar partidos, que es lo que beneficia seguramente al equipo. Y bueno, esa forma era de ir a jugar para después plantearle jugar este torneo. ¿Qué hora comenzará todo el martes? Sí, en los dos primeros partidos, en los dos canchas, pues se va a jugar en los dos canchas simultáneas. Va a ser a las 10 de la mañana. Va a haber tres partidos seguidos de la zona. Después a las 3 de la tarde las semifinales. Y a las 5 de la tarde la final. Bien, contarán por supuesto con la presencia de las chicas que generalmente están jugando en boli de liga, ¿no? Exactamente, sí, sí. También aprovecho para que todas las jugadoras del club argentino se vayan enterando de este torneo y participen y estén presentes porque hay jugadoras de muy buen nivel, jugadoras que han participado en selecciones argentinas en otros momentos. Y bueno, es importante aprender entrenando, jugando, pero también mirando. Gracias.